El Seguro Médico SPS, Servicio de Protección a la Salud de Comecipar, lanzó una promoción denominada La protección que necesitas a tu lado siempre, en el marco de sus 25 años de vida institucional. Entre ellas está promociones especiales para socios de Comecipar, hasta 45% de descuento en todas las cuotas para socios cooperativistas, hasta 35% de descuento y para particulares también tenemos 25% de descuento en todas las cuotas. Además de eso, como el SPS cuenta con laboratorio propio, estamos promocionando también un chequeo preadmicional por este mes para todos los que ingresen en la prepaga, tienen el chequeo preadmicional sin costo por todo el mes de mayo. También queremos recordar a nuestras madres, a la reina de la casa, que entre en grupos familiares con la primera cuota sería un descuento del 50% de descuento.